Dios, para que seamos dignos de alcanzar las bonitas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén, queremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación del truco Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos conocidos a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y por los siglos, amén, ángel de Dios, eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, pero guárdame, dirígeme y lo pienso, amén, gloria al Padre y 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 al Padre. Amén, ángel de Dios, amén, gloria al Padre y 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 al Padre.